...van a estar los 7, debatiendo sobre 5 temas que ha propuesto la producción y que tienen que ver con, digamos, los temas de agenda de la comunidad y un poco los temas que han propuesto también los candidatos a lo largo de la campaña. Son 2 minutos por cada tema para la exposición y además todos los candidatos han aceptado ir a un cruce al término de la exposición de cada uno de los candidatos. Es decir, son 7 candidatos, cada uno va a tener 2 minutos para exponer el tema y después de la exposición de los 7 candidatos se abre una etapa de 5 minutos para poder ampliar, rectificar, ratificar y debatir, en este caso, sobre cada tema. Así que esa va a ser la dinámica y al final hay un minuto final para que cada candidato muestre su boleta y, bueno, convoque al voto y es un minuto como libre, digamos, para poder hablar sobre los temas que pretende hablar el candidato. Siempre para los candidatos es importante o abrir o cerrar, digamos, la ronda de exposiciones, así que lo hicimos lo más transparente que pudimos con un sistema de sorteo y fue todo al azar. O sea, fue todo a sorteo. Fue todo a sorteo. Nadie quiere regalar nada. No, no, no. Todo fue a sorteo y fue avalado el sistema por todos los candidatos, así que hicimos el sorteo y quedó ratificada la grilla de cómo va a ir cada candidato en cada tema. En relación a la escenografía vamos a trabajar sobre la misma escenografía, pero ampliada y modificada. Es decir, hay algunas cuestiones que se agregan, no se saca nada, más que nada se agrega. Y, bueno, el conductor y moderador va a estar en una punta y el resto de los candidatos van a estar todos sentados en una mesa redonda. Va a haber un reloj que se va a ver al aire, a los dos minutos van a tener que cortar, ya hemos sido estrictos con eso, con los candidatos, les vamos a pedir que respeten ese tiempo para que sea parejo para todos los candidatos. ¿Crees que puede haber algún chispazo entre alguno de los candidatos? No sé, viste, en la previa ya me puedo imaginar a quién va a haber que cortar, a quién va a haber que... Pero, no sé, ha sido bastante tranquila la elección, la previa, la campaña, lo que fue las primarias. Yo creo que va a haber un tono de convivencia y de respeto. Puede haber algún cruce más caliente entre alguna lista y otra. Pero, bueno, creo que va a ser algo lindo porque a la comunidad se le va a informar sobre la propuesta de todos los candidatos. van a estar al tanto de qué es lo que dice cada candidato sobre cada tema. Algunos pensarán que son propuestas válidas, otros que son más delirantes, menos delirantes, más ubicadas, menos ubicadas, pero eso lo va a decidir la población.